Música Dos caminos Aquel joven estaba para dueno en esquina Inhalando cemento y tomando mezcal Me acerqué a saludarlo Y él solo decía No hago daño a nadie Solo quiero tomar Si me drogo es mi vida No molesto a nadie Aquí en esta esquina Hoy me voy a elevar Vino droga cerveza Hoy quiero emborracharme Con mis cuates la tarde Vamos a cotorrear Era un joven que apenas Tenía quince años Que lo había orillado A ese extremo llegar Tanto amor y cariño Le brindaba a su gente Pero el joven no supo Nada de esto apreciar A un recuerdo le dije Dios puede ayudarte En la Biblia sagrada Encuentras libertad En la cruz dio su vida Y puede liberarte Si tú crees y confías Y lo puedes buscar Esta historia que escuchas Es verdad y no miente Con el vino y la droga Así puedes quedar Su cuerpo una mañana Fue encontrado en un puente A su casa con vida Ya no pudo llegar Adiós amigo mío No podré olvidarte Porque tú y yo vivimos En el vicio y maldad Pero a mí Jesucristo Logró al fin rescatarme Me dio vida eterna Me dio mi libertad Me sanó alma y mente Y pude levantarme De ese fango de lodo De miseria y ansiedad Y ahora quisiera A todo hombre contarle El poder y la gloria De un Dios de verdad Esta historia es verídica A la memoria De todos aquellos Que quedaron muertos En el camino Tirados en la calle En la banqueta En el puente En un baldío Gracias Señor Por permitirme aún A mi vivir Gracias por la libertad Que me has otorgado